Hola, en un país multicolor, ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, ¿qué vamos a hacer, José? Vamos a montar un prototipo chiquitito sobre una D1 DS2 Mini, una SP-32 chiquitita, pequeñita, con todas sus cosas de SP-32. Y bueno, en este caso vamos a hacer un circuito muy sencillito, que es el famoso blink, el enciende-apaga-duble, ¿vale? Como estáis viendo, es muy facilito. Resistencia, LED, negativo, positivo, en este caso el 5, o sea, vamos al PIO 5, el PIO 5 de salida, una resistencia, aquí 180-330 ohmios en ese margen, ni se enciende poco, ni se enciende mucho el LED, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que en ese margen podéis utilizar la que queráis, ¿vale? Vamos a ver, claro. Bueno, pues lo tenéis, ¿veis? Facilito, no tenéis complicaciones, ¿vale? Como siempre, suscríbete, suscríbete, pues claro, únete al grupo, ya somos casi 1800. Venga, únete. Y cosas, José, ah, sí, si tenéis cualquier pega, cualquier duda, ya sabéis, comentarios al vídeo o formas de contactar conmigo por Facebook o WhatsApp, por Messenger, ahora os he añadido Discord, y bueno, voy a añadir otras formas de contactar y vamos a crear una comunidad grande, ¿vale? Nos vamos a aportar ideas, soluciones, problemas, todo, ¿de acuerdo? Poco más. Y nos vemos en la próxima, si queréis. Que os vaya todo bien. Un saludo.